...con tantas otras historias de localidades, relacionadas también cosas con los próceres también, que han escrito por, como vos decís, se escribió porque se escuchó, pero no está, digamos, el textamento fijo que uno puede, digamos, dar como seguridad y certeza de ciertos episodios. Lo que pasa es que se sabía que no había pruebas, pero creyeron que esto la iba a distinguir a San Nicolás. Yo planteé este tema en los congresos de historia, los que asisto dos veces por año en la provincia de Santa Fe y en el sur de Córdoba, y me dijeron que la Junta de Historia de la provincia de Santa Fe dictaminó que cuando se desconocía la fecha o el nombre de un fundador, había que tomar como fecha de fundación el trazado de la primera calle. Si ese mismo criterio lo aplicamos a San Nicolás, tenemos que ir a la mitad del siglo XIX, cuando se trazan las calles para tener el diámetro de nueve cuadras de fondo por nueve de ancho. Es decir, no tiene ningún asidero científico y la historia es una ciencia, no es un pasatiempo, un entretenimiento que uno se pone a contar cosas viejas y termina escribiendo la historia. Y es por eso que nos damos cuenta, con el paso del tiempo, los errores cometidos.